Bueno, este router, el TP-Link 300M Wireless, TL-WR841ND, TL-1N, este modelo tiene la capacidad de permitir DHCP. ¿Qué es DHCP? Pues esto ha sacado de Wikipedia directamente, significa Dynamic Host Configuration Protocol, o protocolo de configuración dinámica de host. Esto quiere decir que el propio router asigna las IP a los dispositivos que se quieren conectar a él, de modo que evita al usuario la configuración de las IP, las DNS, etc. Automáticamente él las tiene y las da, y no hace falta configurar nada. Casi siempre que os conectáis una red Wi-Fi pasa eso, ¿vale? El router tiene DHCP, adiós ambulancia, y nos permite configurar la conexión Wi-Fi directamente. De hecho, para configurarme y conectarme a este router, TP-Link, esta es la SSID del router, directamente nos ha permitido conectarnos escribiendo solo la contraseña, ¿vale? Vamos a ver algunas partes de la configuración, como son. Bueno, llevo un rato sin meterme, así que pide a que me meta otra vez. Y si me voy aquí de DHCP, me pone configuración de DHCP. Ahora mismo está habilitado, de modo que si alguien se quiere conectar no tiene que escribir la IP. Si lo deshabilitara, que lo vamos a hacer en clase, vamos a ver cómo todas las conexiones se desconfiguran, que ya no se puede entrar en Internet. Como veis, aquí están las instrucciones, pero están en inglés. Luego, la dirección IP inicial y la dirección IP final. Si recordé de cuando estuvimos viendo las cosas con Cisco, también teníamos la posibilidad de cambiar el rango de direcciones IP que permití. Ahora mismo puedo tener 100 ordenadores, pero podría poner desde 2 hasta 254 sin problema. Luego, el tiempo de prestación de la dirección, 120 minutos. Me deja esa IP de 120 minutos y luego me la cambiaré automáticamente. Y el gateway por defecto es la dirección IP del router, que está preconfigurada. Las direcciones de dominio, de ADNs primaria y de ADNs secundaria, pues no las tengo definidas porque no es un servidor. Si fuera un servidor, ya podría definirla. Vamos a hacer una cosa para comprar la IP que tenemos en este ordenador. Vamos a poner command, la unidad de comando y vamos a poner ipconfig.org para que me dé todos los datos de configuración de las IP. Tengo un montón de redes habilitadas, pero la que me interesa a mí es esta. Podemos ver aquí que la wifi, Qualcomm Atero A3, wireless, la dirección física de HCP habilitada así, configuración automática habilitada así, vínculo, dirección IPv6 local. Pero yo no quiero la IPv6, yo quiero la 4. Fijaros que la 4 es la 100, que es la primera. Vamos a poner una cosa, vamos a cambiar, vamos a desconectar y luego vamos a volver a conectar. Vamos a suponer que yo cambiara aquí y pusiera 50. Y la última la voy a dejar igual y voy a guardar. Dice el cambio de HCP no tendrá efecto hasta que este dispositivo se reinicie. ¿Vale? Dice click here to reboot. Haz click aquí para reiniciar. Se me tiene que ir la wifi, se me tiene que ir. Cuando haga reboot, se me tiene que ir. En un momento se me irá, ahora está reiniciando. Y cuando reinicie, se me va a conectar el ordenador a la primera IP que encuentre. Ya no va a encontrar la 100, ya va a encontrar la 50. ¿Vale? Lo he completado y se funciona. ¿Vale? Se ha conectado una risa, se ha conectado esta. Me voy a conectar esta. Que es la buena. Y si yo ahora me vuelvo a meter, si me deja. Bueno. El navegador es un poco tal que así. ¿Qué le vamos a hacer? Está conectado, pero no me sale la configuración. Se ha quedado con la configuración de antes. Me he entrado otra vez por aquí. 192. No. Se me queda grabada la página de antes. Además no actualiza. De esta manera no pasa nada. Voy a ver aquí. Se escribe otra vez ipconfig all. Y me vengo aquí. A la de router. Me tiene que salir. Me tiene que salir. A ver. La ip. No. Me sigue saliendo la 100. Voy a ponerla otra vez. Una preferida. O sea que me asigna la 100. Lo que hace es guardar la ip. Porque como ya la ha tenido bien. Prefiere tener la 100 a tener otra. Aunque el dispositivo me permita la 50. ¿Vale? Lo que hace es a fijar. Si no busca otra. Si está ocupada entonces buscaría otra. Pero como no está ocupada. Y la 100 está predefinida. Pues me permite meterme. Bueno. El navegador no. Vamos a probar con el. Con el chrome. A ver si me he cargado. La configuración de hcp. O sea que hemos aprendido. Que la dirección ip. Se guarda en el ordenador. Vamos a poner. 122. 122. 122. 0. 1. A ver si me deja. Y la única manera de volver. Yo he probado. En el otro navegador. Es poner Ccleaner. Para que se borre esta. Y volver a la otra. Y pongo de hcp. Se dan 50. Pero prefiero la 5. Bueno. Lista de clientes. Gente que está conectada al router. Si os fijáis. El único que está conectada al router. Soy yo. Y le voy a refrescar. Lo que voy viendo. Es la gente que está conectada al router. ¿Vale? Y luego la reserva de dirección. Es por si yo quiero. A una MAC. Que es una dirección física. Determinada. Por ejemplo. A esta. Le quiero asignar siempre la misma IP. Por ejemplo. Si tuviera un servidor. Me gustaría. Que siempre tuviera la misma IP. Porque no puede cambiar físicamente. Porque claro. En los ordenadores. Le quiero configurar servidor. Y por dhcp. Como me asigna uno cada vez. No. Pero si me da. Asígname siempre a este. Esta IP. A esta MAC. Pues podría hacerlo. ¿Vale? La pegaría aquí. Y le diría. Mira. Esta MAC. De este ordenador. Siempre asignale. La 101. Por ejemplo. Le daría a guardar. Y ya está. No la voy a guardar ahora mismo. Pero podría hacerlo. Y con esto. Hemos visto la configuración de hcp. De este router. Ampliper. Empez. EnESE. EnESE. EnGLISH.